Estamos aquí con Juan Pablo Pistilli, el escultor del monumento Alarpa Paraguaya, que nos va a comentar todo el proceso de creación, su inspiración, cuánto tiempo le llevó. Así que me invitamos a un paseo para que él nos comente cómo fue esto. Hola, muchas gracias por la nota, feliz de poder contar sobre la elaboración de la obra y me pone muy orgulloso que una escultura de este formato esté para la ciudadanía. La inspiración es la música del Alarpa Paraguaya y cómo nuestros artistas trascienden con su arte. Y es un homenaje a Félix Pérez Cardoso. La obra en sí es una metáfora lírica y sus alas se van desplegando, trascendiendo y transformándose en el pájaro campano. Más de 50 personas estuvieron involucradas en el trabajo de elaboración en sí de la obra y estamos reiterando bastante también que es mano de obra nacional. Hay que aportar a la industria nacional y a los artistas locales para poder tener obras de esta envergadura y empezar a también dar homenaje a los héroes civiles. Este trabajo tuyo es una donación de tu arte a la ciudadanía, ¿verdad? Sí, la idea artística sí y la Filarmónica, la Asociación Filarmónica de Asunción es la que está donando la obra. Desde acá miramos parece un arpa, giramos un poquito para acá y parece como un ave, ¿verdad? El pájaro campano. Sí. Y eso es lo que más me pone contento porque estamos rindiendo homenaje a la música, a la arpa paraguaya y a la inspiración de tantos temas, pero acá nos agarramos del pájaro campana y es un homenaje que es como algo poético, pero la gente va completando y muchísimo. Desde que trasladamos la obra que trajimos de limpio, que fue toda una odisea a traer este tamaño por la ruta y la gente buena onda, colaboró, todos nos decían qué lindo el arpa o qué lindo el pájaro. O sea, lo más lindo del arte y que sea de carácter público es que la gente va a empezar a verle formas diferentes, pero sabiendo que es un homenaje a algo nuestro y que está acá en esta escala y que va a ser una referencia para la ciudadanía. Y eso también, Juanpi, ¿por qué instalaron de este lado y no en el centro mismo de la rotonda? Sí, la rotonda en sí es demasiado grande, en la obra iba a tener que ser el doble de grande y sobre todo había una cuestión que nosotros queremos que la gente pase y tenga la mejor vista de todos lados, porque la obra no es que tiene un solo lado, la cultura siempre uno puede mirarla de todos los ángulos. Y acá, en este lugar, la gente baja la velocidad muchas veces y puede mirarla y hay un lugar para estacionar para que la gente pueda bajarse y quitarse una foto y se usa muchísimo para los deportes, la gente que camina usa, anda en bicicleta. Todo el tiempo está como en torno ya a esta obra. Algo que van diciendo por ahí es que esta alpa va a sonar, pero no es así, ¿verdad? No, en una escala así para hacer sonar las cuerdas es muy difícil porque eso con el viento tendría que ser. Hay un proyecto que alguna vez hizo nuestro maestro Germán Gullari que quería que suene el arpa para el cerro Lambaré y era como una idea que él tenía y mucha gente relaciona con eso, pero en mi caso a mí nunca me interesó el sonido, sino lo que me inspira el arpa y lo que transmite como forma. La costanera ahora se llama, gracias a la Municipalidad de José Asunción Flores, el maestro de la guaranía. Entonces hay como toda una idea de un pasaje cultural que hable de nuestra música, que hable del arpa, que hable de la guaranía. Van a generarse distintos proyectos, entonces se van a sumar. Esto es una obra. ¿Ese es el principio entonces? Sí, dentro de todos los deseos, ¿verdad? El miércoles 7 de junio se inaugura, el horario está a definir, pero va a haber un concierto y va a ser una inauguración oficial. Que vengan, que se acerquen, que tomen su foto, que compartan, si me pueden etiquetar cuando se quitan una foto. Tenemos que ir aprendiendo con los monumentos públicos porque hay que apropiarse de ellos e invitarles a que se animen a venir, a estar acá, a compartir. Y si yo estoy, no tengo grama de explicarles lo que sea mientras estamos en este proceso de inauguración. Gracias. 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 Gracias.